Chicos, es muy normal que las personas queramos buscar oportunidades de negocio o de inversión para generar más ingresos. Eso no tiene nada de malo, es espectacular. ¿Quién no quiere ganar más dinero? ¿Qué es muy importante? Entender la gran diferencia entre invertir, entre montar un negocio o botar tu dinero con estafadores. En este momento están circulando en redes sociales unas invitaciones loquísimas con unos rendimientos altísimos, que es la primera bandera roja que deberíamos tener en cuenta. Y claro, como viene la prima, vienen pagos en estos meses de junio y julio, los estafadores están mirando cómo se quedan con tu dinero. Entonces están ofreciendo inversiones en oro, inversiones en criptomonedas, inversiones en trading, negocios con rendimientos espectaculares. Y una de las herramientas que utilizan los estafadores es que muestran pantallazos de transacciones bancarias y agradecimientos de supuestamente inversionistas que han ganado dinero con ellos. Muchachos, ustedes no saben la gran cantidad de personas que hoy en día si pudieran devolver el tiempo lo devolverían para no haber cometido esta misma cantidad de errores. No botes tu dinero, edúcate primero, pide asesoría antes de invertir en cualquier cosa.